Bienvenidos a un día más de un curso de milagros. Saludos. El lunes pasado tuvimos un problemita con YouTube y ahorita estamos transmitiendo. Hoy día 30, pero saldrá al aire el próximo lunes. Entonces nada más ustedes amigos de YouTube que nos ven, recuerden que esto fue una semana antes. Vamos a empezar la sección 3, Luz en el Sueño, con el capítulo 18, El final del sueño, del libro de un curso de milagros. Para los que no lo tengan, lo compren. Vamos a empezar a leer, ¿les parece? Número uno. Cada sueño te ha llevado a otros sueños y cada fantasía que parecía arrojar luz sobre la oscuridad no ha hecho sino hacerla aún más tenebrosa. Tu meta era la oscuridad, en la que ningún rayo de luz pudiese penetrar y buscabas una negrura tan absoluta que pudiese mantenerte oculto de la verdad para siempre, en un estado de completa demencia. Más de lo que te olvidabas era de que Dios no puede destruirse a sí mismo. La luz se encuentra en ti. La oscuridad puede envolverla, pero no puede extinguirla. Dos. Según se aproxime la luz, te lanzarás a la oscuridad, huyendo de la verdad, refugiándote algunas veces en cosas menos temibles y otras en el terror más absoluto, pero avanzarás, pues tu objetivo es pasar del miedo a la verdad. La meta que aceptaste es la meta del conocimiento y esto lo demuestra tu buena voluntad. El miedo parece habitar en la oscuridad y cuando tienes miedo es que has retrocedido. Unámonos inmediatamente en un instante de luz y eso será suficiente para recordarte que tu meta es la luz. Tres. La verdad se lanzó a tu encuentro desde el momento en que la invocaste. Si supieras quién camina a tu lado por la senda que has escogido, sería imposible que pudieses experimentar miedo. No lo sabes porque tu viaje hacia la oscuridad ha sido largo y penoso y te has adentrado muy profundamente en ella. Un ligero parpadeo, después de haber tenido los ojos cerrados por tanto tiempo, no ha sido suficiente para hacer que tengas confianza en ti mismo, a quien por tanto tiempo has despreciado. Te diriges hacia el amor, odiándolo todavía y terriblemente atemorizado del juicio que pueda tener de ti y no te das cuenta de que no es del amor de lo que tienes miedo, sino únicamente de lo que tú has hecho de él. Estás avanzando hacia el significado del amor y alejándote de todas las ilusiones con las que lo habías revestido. Cuando te refugias en lo ilusorio, tu miedo se agudiza, pues no hay duda de que lo que crees que ello significa es aterrador. ¿Más qué importancia puede tener eso para nosotros que viajamos llenos de confianza y vertiginosamente más allá del miedo? Perdón, voy a hacer una interrupción. Perdón, voy a hacer una interrupción. Porque a veces decimos es que somos dualidad, es que somos oscuridad y se nos olvida que la luz está en nosotros y que la oscuridad quizá puede envolverla, pero no puede matar a la luz. Entonces, en realidad lo que somos es luz y Dios no se puede destruir a sí mismo. Entonces no puede construir algo que se destruya a sí mismo. Quiero compartirles que hoy, yo sé que esto se va a transmitir una semana después por YouTube, pero hoy fui a la marcha de un amigo, un ciudadano francés que vivía aquí en México. Estuvimos marchando ahí en la glorieta de Mazarik, caminando hacia su restaurante, era empresario, fue asesinado cruelmente él y un empresario mexicano. Bueno, ambos pues restauranteros que se dedicaban a vinos, licores, todo esto. Y lo primero que uno piensa es, híjole, pues quizá crimen organizado, quizá les pidieron derecho de piso o algo así, pues resulta que no, les robaron. Les robaron al parecer unas botellas muy caras y sumaban alrededor de medio millón de pesos estas botellas. Pues yo no entiendo, o sea, cómo puede ser que alguien salga a trabajar y ya no regrese, que esté trabajando dignamente, que esté trabajando honestamente, sin nada ilícito y que ya no regrese a su casa. Tenía dos hijos chiquitos, Baptiste, mi amigo, el francés, y pues ya, ya sus hijos no lo van a volver a ver. Entonces, pues fueron largas filas, alrededor de mil personas en la marcha, todos de blanco, y estuvimos ahí de la glorieta de Mazarik hacia su restaurante. Y pues pusieron ahí dos altares, uno con la bandera de Francia, otro con la bandera de México. Y pues decenas y decenas de personas llegaron a colocar flores, a colocar fotografías, a rendirle honor a estos dos empresarios, a estos dos socios. Terrible, porque pues hay que ir a sus amigos, a sus socios, a reconocer el cuerpo. Las investigaciones están muy, pues están no muy lentas y a veces es triste porque a veces tiene que pasar algo así con un ciudadano, pues de otra nacionalidad, para que se volteen los ojos aquí a México, pero vamos a hablar de luz. Nos bajamos del auto, llegamos a la glorieta y se nos puso la piel así chinita de ver tanta gente en paz, en calma. Y pues bueno, mi acompañante y yo, los dos sentimos así como se nos paraba la piel, ¿no? Y fue impresionante ver todo esto en plena pandemia, toda la gente con cubrebocas, toda la gente ordenada, muchísima cobertura de los medios. Pero bueno, esto del bien y el mal, esto de la luz, la oscuridad, es todo un dilema y hoy pues te confrontas con esto, ¿no? Te confrontas con esta situación, con esta verdad. Yo iba como amiga, pero también iba como periodista, logré captar algunas imágenes. Y de repente te topas con una realidad o una situación que está sucediendo en tu país, que es triste, que quieres exigir justicia. Y es cuando dices, me quiero alejar de las ilusiones, me quiero acercar al amor. No sabemos si mañana vamos a amanecer. Entonces, es cómo me ubico en el aquí y en el ahora, ¿no? Cómo aprovecho el momento, el instante santo y dejar de juzgar, que ese es uno de los principales milagros, ¿no? Pero fue muy triste y de verdad, ¿cuántas personas se nos están yendo? Se nos están yendo muchísimas. Amigos, por COVID, no por COVID, familiares, por cualquier tipo de enfermedad, ¿no? No sé si alguien quiere comentar algo o podemos seguir leyendo el número cuatro. Bueno, vamos al cuatro. Es tú que tomas de la mano a tu hermano, tomas también la mía. Bueno, pues cuando os unisteis, no estabais solos. ¿Crees acaso que yo te iba a dejar en las tinieblas que acordaste abandonar conmigo? En tu relación radica la luz de este mundo. Y el miedo no puede sino desaparecer de tu vista ahora. No caigas en la tentación de arrebatar el regalo de la fe que le ofreciste a tu hermano. Lo único que conseguirías con ello sería asustarte a ti mismo. Repito, no caigas en la tentación de arrebatar el regalo de la fe que le ofreciste a tu hermano. Lo único que conseguirías con ello sería asustarte a ti mismo. El regalo se dio para siempre, pues Dios mismo lo aceptó. No puedes quitárselo ahora. Has aceptado a Dios. La santidad de tu relación quedó establecida en el cielo. No entiendes lo que aceptaste, pero recuerda que tu entendimiento no es necesario. Lo único que se necesitó fue simplemente tu deseo de entender. Ese deseo fue el de ser santo. La voluntad de Dios se te concede. Pues lo único que deseas es lo que siempre tuviste o lo que siempre fuiste. Me encanta porque el curso de milagros siempre nos dice, no tienes que hacer un milagro tú, no tienes que hacer gran cosa, gran sacrificio o gran obra. Aquí solamente te dice, ni siquiera que tengas que entender, porque el libro es un poco complicado. Pero te dice, tienes que tener el deseo de entender. O sea, voluntad es lo único que nos pide, ¿no? Y por lo tanto la santidad se da y te dice, la santidad de tu relación quedó establecida en el cielo. Entonces, ¿cómo aplico esto a la marcha de este doble asesinato del que vengo de la marcha? Bueno, pues dice, no le quites la tentación de la fe, de arrebatarle la fe a tus hermanos, ¿ok? El miedo no puede sino desaparecer de tu vista ahora. En tu relación santa radica la luz de este mundo. ¿Cómo puedo llevar luz a la oscuridad? Manteniendo mi calma, manteniendo mi fe. Recordando que cuando tomo la mano de un hermano, estoy tomando la mano de Dios. Entonces, hoy veía muchas mujeres ahí llorando por Baptiste y por Luis. Y de pronto te dan ganas de abrazar a una extraña. Y la puedes abrazar con el alma. Este, obviamente estamos en tiempo de COVID, no podemos abrazar, y menos a un extraño, ¿no? Es tiempo de que no está correctamente o políticamente correcto, bien visto esto, ¿no? Pero, ¿cómo podemos mantener la paz? ¿Cómo podemos salir a las calles y decir, no tengo miedo? Porque eso es lo que hicimos hoy, ¿no? O sea, al salir a la calle es un mensaje de, no tengo miedo, no van a poder con nosotros, señores secuestradores, señores del crimen organizado, somos más los buenos. Es un mensaje fuerte, ¿no? Yo, personalmente, hay veces que dudo de las marchas porque he acudido a tantas, desde periodistas asesinadas hasta guardería ABC cargando la foto de uno de los niños, porque hice un reportaje por uno de los aniversarios, entrevisté a las mamás de niños sobrevivientes. Y entonces, como que te metes en la causa, ¿no? Mi colega, Jorge Ramos, me acuerdo que decía, los periodistas no deben de ser activistas. Y se refiere a esto, precisamente. Hoy fui como periodista, fui como activista y fui como amiga. Entonces, yo creo que estamos viviendo una época en la que ya no te puedes quedar de brazos cruzados. Tienes que tomar algún partido. Yo sé que los periodistas debemos de ser objetivos, ¿no? Y a veces podemos perder esa objetividad. Pero si podemos hacer algo todos para mejorar este mundo es precisamente cómo mantengo la calma, cómo mantengo la paz, cómo puedo vivir en el amor, cómo podemos marchar. A pesar de que sea una tragedia, ¿cómo marchas con paz? ¿Cómo marchas con esperanza? ¿Cómo marchas con amor y no con miedo? Si te duele, si lo lamentas, pero puedes seguir marchando con amor. Y eso, el curso de milagros nos dice mucho, bendice, bendice, bendice al otro. Cuando tú bendices a alguien, estás diluyendo la oscuridad. Estás haciendo que se caigan esos velos de oscuridad. Entonces, bendice todo lo que veas, bendice todo lo que aún sea tragedia, aún sea crimen. Bendice y bendice y bendice. 5. Cada instante que pasemos juntos te enseñará que este objetivo es posible y fortalecerá tu deseo de alcanzarlo y en tu deseo reside su logro. Tu deseo está ahora completamente de acuerdo con todo el poder de la voluntad del Espíritu Santo. Ningún paso corto y vacilante que des puede hacer que tu deseo sea parte de su voluntad o de su fortaleza. O sea, cuando estamos viviendo e invitando al Espíritu Santo a nuestra vida, que le decimos toma control, Espíritu Santo, cuando estés enojado, cuando estés ansioso, cuando tengas ganas de caer en tentación de sexo, de drogas, de alcohol, de cualquier exceso, es Espíritu Santo. Entonces, toma control de este momento, toma control de mi mente y convierte esto en un instante santo. Bendícelo, bendigo lo que siento, bendigo mi mente, mi cuerpo y a los dos segundos de verdad empiezas a sentirte diferente. Entonces, se lo entrego al Espíritu Santo y en ese momento le dices tu voluntad es la mía. Y ¿qué es lo que pasa después? Dice, no os separéis, pues yo estoy con vosotros y camino con vosotros en vuestro avance hacia la verdad. Siempre lo que leo tiene que ver con algo que me sucedió. Aquí dice, habla de caminar y hoy lo que hicimos fue caminar. ¿Viste? No os separéis. Ahí vamos caminando todos juntos de diferentes nacionalidades, de diferentes idiomas. No os separéis, pues yo estoy con vosotros y camino con vosotros en vuestro avance hacia la verdad. Y donde quiera que vamos, llevamos a Dios con nosotros. O sea, podemos andar, pues como cuando mi papá nos decía, mi hermana y a mí, cuando entramos en la carrera, ¿no? Del medio. Decía, entren, pero no se contaminen, ¿no? Entonces, puedes caminar con Dios a tu lado sin contaminarte. Puedes ir avanzando hacia la verdad fortalecida en el Espíritu. Entonces, se trata de entrego al Espíritu Santo y recibo un manto de protección inmediato a través de la bendición, a través del perdón, a través de la voluntad que deseo que Dios, Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, entre en acción y tome control de mi vida. 6. Te has unido a mí en tu relación para llevarle el cielo al Hijo de Dios que se había ocultado en la oscuridad. 7. Has estado dispuesto a llevar la oscuridad a la luz, y eso ha fortalecido a todos los que quieren permanecer en la oscuridad. 8. Los que quieren ver, verán, y se unirán a mí para llevar su luz a la oscuridad, cuando la oscuridad que hay en ellos haya sido llevada ante la luz y eliminada para siempre. 9. La necesidad que tengo de ti, que te has unido a mí en la santa luz de tu relación, es la misma que tienes tú. 9. ¿Cómo no iba yo a darte a ti lo que tú me diste a mí? Pues en el momento en que te uniste a tu hermano, me respondiste. 9. El curso de milagros está lleno de interrogaciones, y a mí al principio me daban flojera, yo nunca subrayaba las interrogaciones, porque me encanta subrayar los libros. 10. Pero en realidad, si algo nos hace generar nuevas redes neuronales, nuevas conductas, es la pregunta. 10. Cuando yo, Verónica, me pregunto a mí misma cosas, o cuando me confronta con preguntas como estas, lo que estamos haciendo es que el óvulo prefrontal empieza a trabajar. 11. Cuando actuamos como animalitos, está funcionando esta parte del cerebro, que es la zona reptiliana o el cerebro reptiliano, que es el de sobrevivencia. 11. Cuando hay una amenaza, ese es el que se activa. 11. Pero se trata de pasar de acá al prefrontal, que es el analítico, la conciencia, lo que nos hace tomar buenas decisiones. 12. Y entonces, lo que estamos activando a cada rato es el óvulo prefrontal, concurso de milagros, con las preguntas. Entonces, yo te recomiendo que, si quieres elevar tu sistema, digo, tu nivel de conciencia, continúes con curso de milagros, continúes leyendo, continúes preguntándote, confrontándote a ti, platicando contigo, haciéndote preguntas clave, que te van a dar respuestas clave. O sea, por ejemplo, no sé, ¿por qué deposito mi felicidad en otros, no? En mí, en mi caso. O tengo lo que creo que merezco. Porque eso es lo que tenemos. O sea, cualquier situación que tengas actualmente es el resultado de lo que tú crees que mereces. Entonces, se trata de activar esa parte de la conciencia, de entender cómo funciona tu cerebro y saber la maravilla de que tenemos neuroplasticidad. O sea, que pase lo que pase, en cualquier época, no importa quién fuiste, tú puedes entrenar tu cerebro para que actúe a tu favor y no en contra. Y que pase lo que pase, vengas de donde vengas, tú puedes cambiar tu destino. Y como decía Carl Jung, decía, mientras no hagas consciente tu subconsciente, continuarás llamándole destino. Entonces, a veces creemos que somos víctimas de la vida. No me puede pasar a mí nada peor, tengo la peor suerte, esto solamente me pasa a mí. No, no eres víctima. De la vida. Eres protagonista de tu vida y lo que tienes es lo que crees que mereces. Entonces, vamos a empezar a cambiar creencias, vamos a empezar a cambiar patrones de creencias, vamos a creernos amorosos y que Dios nos ama. Porque si no creo que Dios me ama, no puedo dar amor. Si no me doy yo el amor, no lo puedo dar. Y por lo tanto, si no siento que Dios me ama, pues no me siento merecedor. Y ojo, los culpables no son abundantes. No podemos tener prosperidad, no podemos tener abundancia, prosperidad, salud, relaciones sanas si nos sentimos culpables. Es una de las energías más bajas y más densas que puede haber. Y venimos de religiones muy culpígenas. Entonces, el curso de milagros lo primero que nos dice es quítate esas capas de culpa. ¿Algún comentario? ¿Alguien que quiera decir algo? Nos quedamos en el cinco, ¿verdad? Cinco. Cada instante que pasemos juntos te enseñará que ese objetivo es posible. O sea, de que la voluntad de Dios sea la mía. Y fortalecerá tu deseo de alcanzarlo y en tu deseo reside su logro. Tu deseo está ahora completamente de acuerdo con todo el poder de la voluntad del Espíritu Santo. Ah, no, eso yo lo había leído, ¿verdad? Ok, voy al seis. Te has unido a mí en tu relación para llevarle el cielo al Hijo de Dios que se había ocultado en la oscuridad. ¿Has estado dispuesto a llevar la oscuridad a la luz? Y eso, oigan, ¿sí voy bien? No, según yo ya vas en el siete. Ah, bueno, pues es que si no me abren los micrófonos, yo me regreso. Gracias, hasta que alguien intervina. Gracias. Ok, tú que eres ahora el portador de la salvación, tienes la función de llevar la luz a la oscuridad. Esa es la función de los que estudiamos curso de milagros. Tú que eres ahora el portador de la salvación, tienes la función de llevar luz a la oscuridad. Y somos portadores de la salvación porque ya sabemos que nuestra misión es perdonar, bendecir y, por lo tanto, llevar luz a la oscuridad. Y sabemos que la salvación es a través de mi hermano, a través del otro. La oscuridad en ti se llevó ante la luz. Lleva esa luz ahora a la oscuridad, desde el instante santo a donde llevaste tu oscuridad. Nos completamos cuando deseamos completar. No dejes que el tiempo te preocupe, pues todo miedo que tú y tu hermano podáis experimentar procede realmente del pasado. O sea, si yo camino hoy en una marcha y yo siento miedo, el miedo no es por lo que estoy viendo. O por lo que está sucediendo en el presente. El miedo que yo pueda sentir es porque a Verónica la asaltaron, tuvo un intento de secuestro en Acapulco, pues varios robos, se metieron aquí en mi casa un 24 de diciembre, me abrieron caja fuerte, ya no tengo anillos lindos ni relojes bonitos, excepto uno que me regalaron. Entonces es, si yo tengo miedo en una relación actual con una pareja, no es por esta pareja, es por los miedos de mi pasado, por las experiencias pasadas. El tiempo ha sido reajustado para ayudarnos a lograr juntos lo que vuestros pasados separados habrían impedido. Habéis trascendido el miedo, pues dos mentes no pueden unirse en su deseo de amor sin que el amor se una a ellas. O sea, lo que nos dice aquí el curso de milagros es, vuelvo a lo mismo, la salvación mía es a través de mi hermano. O sea, cuando caminamos juntos de la mano, mi hermano y yo, estoy tomando la mano de Dios. Recuerda, tu enemigo, la persona que no quieres, que no amas, es precisamente el reto de recordar que ante todo es un hijo de Dios, por lo tanto es tu hermano. Entonces, esto disuelve toda venganza, todo intento de querer chantajear, manipular, porque me lo hago a mí. Entonces, todo el miedo viene del pasado y lo que nos enseña el curso es vivir en el instante santo, en el eterno presente. Y el ocho dice, ni una sola luz en el cielo deja de acompañarnos, ni un solo de los rayos que brillan para siempre en la mente de Dios deja de iluminaros. El cielo se ha unido a vosotros en vuestro avance hacia él. Si se han unido a vosotros luces tan potentes que infunden a la pequeña chispa de vuestro deseo el poder de Dios mismo, ¿cómo podríais vosotros seguir en la oscuridad? Tú y tu hermano estáis retornando a casa juntos, después de un largo e insensato viaje que emprendisteis por separado y que no os condujo a ninguna parte. Has encontrado a tu hermano y cada uno de vosotros alumbrará el camino del otro. Y partiendo de esa luz, los grandes rayos se extenderán hacia atrás, hasta la oscuridad y hacia adelante, hasta Dios, para desvanecer con su resplandor el pasado y así dar lugar a su eterna presencia, en la que todo resplandece en la luz. O sea, podemos borrar el pasado y podemos rehacer nuestra vida partiendo de que perdonemos el pasado, soltemos el pasado, pero caminemos con nuestros hermanos. O sea, no es un despertar que se dará individual. Tenemos que hacerlo con el otro, porque además en el plano espiritual nos dicen por ahí que la suma de las partes es más grande que lo que vale cada una de sus partes. O sea, por ejemplo, aquí estamos Nelly, yo, Lorena, Irene, Margarita y Rosy. O sea, no somos seis, somos más de seis, porque es la energía que se exponencia. Entonces tenemos que utilizar al otro y saber que el otro es mi camino para llegar a Dios. El otro es mi camino para la salvación. Entonces aquí me encanta porque dice, Has encontrado a tu hermano y cada uno de vosotros alumbrará el camino del otro. Y partiendo de esa luz, los grandes rayos se extenderán hacia atrás, hasta la oscuridad y hacia adelante, hasta Dios. Para desvanecer con su resplandor el pasado y así dar lugar a su eterna presencia. Entonces me encanta porque lo que dice es que mi faro es el otro. Y estamos viviendo épocas de mucha individualidad, de mucho individualismo. O sea, es yo me protejo a mí, me protejo a mi familia, mientras mi familia y yo estemos sanos, estemos bien, tengamos dinero, que se caiga el mundo entero y no nos damos cuenta que es a través del otro. Entonces ponemos estas barreras de querer vengarnos, de ver al otro como los malos, yo soy la buena, son los enfermos, somos los sanos. Y no nos damos cuenta que todos somos uno, que lo que yo me solidarice o me empatice con los otros, eso es lo que me doy a mí en amor. Entonces, pues sí necesitamos fuerza de voluntad, bendecir, perdonar, verme en el hermano, en el otro, y saber que así es como voy a tomar la mano de Dios. ¿Alguien tiene algo que comentar o quiere leer? Yo tengo una duda. A ver, es que ahorita, bueno, que comenzamos a leer, yo entré tarde porque estaba en una llamada donde me dieron una noticia que así de repente dices, no puede ser si yo ya, o sea, ya dabas por hecho algo, o sea, algo padre para mí, ¿no? Y que me lo dejan entrever que a ver si sí o si no, bueno, pues obviamente me movió y demás. Cuando empezaste a leer y empezaste a decir que permitiéramos que el Espíritu Santo entrara, así como lo empezaste a decir, lo empecé a hacer. Y sí, efectivamente entró a mí una paz, una calma que me sorprendió. Y ahorita que lees esta última parte, yo no entendí que cuando dice que has encontrado a tu hermano y cada uno de vosotros al umbral del camino del otro, no lo vi como si fuera una persona, sino como que en el momento que yo me dejé o que entregué y confié en el universo, pienso en ese momento ellos fueron mis hermanos. ¿Puede ser? O lo estoy entendiendo mal. No lo entendí. ¿Quiénes serían tus hermanos? Dios, el universo, el Espíritu Santo, porque yo confié en ellos y me entregué a ellos. Y ahorita que tú empezaste a leer esa parte, yo no lo veía tanto como que fuera una persona física, sino como una espiritualidad que como yo ya confié, como yo ya me entregué, entonces a partir de ese momento los rayos se empiezan a extender hacia atrás y hacia adelante. Bueno, sí, por supuesto, cuando yo entrego y confío y tengo mi libre albedrío y doy mi voluntad, mi deseo de que ellos sobren, obviamente vamos a sentir esos rayos y todo. Pero aquí el libro y el curso de milagroso sí habla del otro y de tu hermano como una persona. Ok. Porque precisamente para romper esa individualidad, porque mucho de lo que se generó y hay mucha controversia y muchos católicos criticaron es en esta era de New Age que te hablaban de mucha espiritualidad, pero que era muy individualista. Entonces aquí se trata de hacer una fraternidad y así lo llama el curso de milagros, le llama la filiación. Entonces usted dice, cuando dos mentes se unen, hacen alquimia, hacen milagros. Entonces la Biblia lo dice de otra forma, cuando más de dos se reúnan en mi nombre, ahí estaré. Pero acá habla de que cuando yo despierto mi mente voy a despertar otras mentes. Y por acá te lo decía, ¿no? Como una especie de efecto dominó o de efecto mariposa, ¿no? Yo, Verónica, despierto, pero yo ya encontré, digamos, la luz, me quitó mi oscuridad. Y entonces lo que hago es, como yo ya desperté y ya tengo luz, entonces yo llevo la luz a otra persona que está en oscuridad. Y entonces voy despertando personas y voy despertando almas o voy despertando conciencias y esas personas a su vez van a despertar a otros y a otros. Entonces el curso de milagros habla de que cuando todos seamos una sola mente o estemos todos despiertos, pues vamos a hacer la filiación como tal, digamos, conversa. Y no habla de religiones ni de nada, simplemente es de tener una mente entrenada para que no tenga error. O sea, recuerden que hay mente errada y mente recta. Entonces de lo que trata curso de milagros es de que todas las mentes que piensan que no soy suficientemente buena, que no merezco ser abundante, que soy una tonta, que no valgo nada, todas esas creencias limitantes sean corregidas para tener mente de mente errada a mente santa o de mente despierta o no sé. Entonces vamos a poder lograr cambiar hacia una nueva conciencia en el mundo, en el planeta. Pero cada quien lo puede interpretar como quiera, Nelly. Si tú lo interpretaste así o lo ves de esa manera, está perfecto. Porque aquí recuerden que el maestro es Jesús. Y yo no soy el maestro, yo soy una guía, ¿no? Somos facilitadores de curso de milagros. Y tú puedes facilitar que otros despierten, pero finalmente lo que a ti te dicta el Espíritu Santo, lo que a ti te dicta Jesús, eso es. Y como a ti te llega, es perfecto. Cuando pongo meditaciones de Teta Healing y todo, que las hacemos al final, yo les digo, como quiera que tú lo imagines, como quiera que tú lo sientas, es perfecto. Porque esa es la comunión, común unión, ¿no? Porque mi mamá me dice, ay, yo nunca veo nada, yo nunca siento nada. Yo, pues no te preocupes, pues es un proceso. Y lo que sientas o lo que ves es perfecto. Pero luego nos presionamos muchísimo. Ok, perfecto. Qué bueno que lo dices. Ok, Lorena. Sí, hace falta el contacto físico, mi Lore. Tú eres bien apapachona. Ok, ¿alguien quiere comentar otra cosa? Mirenita, Katy. No, todo bien. Ok. ¿Qué horas son? Para ver si nos echamos el cuatro. La pequeña dosis de buena voluntad. Siete veinte. Ok. ¿Quiere leer alguien el cuatro o le sigo? Si quieres, yo leo. Va, gracias. La pequeña dosis de buena voluntad. Uno. El instante santo es el resultado de tu decisión de ser santo. Es la respuesta. Desearlo y estar dispuesto a que llegue precede su llegada. Preparas tu mente para él en la medida en que reconoces que lo deseas por encima de todas las cosas. No es necesario que hagas nada más. De hecho, es necesario que comprendas que no puedes hacer nada más. No te empeñes en darle al Espíritu Santo lo que él no te pide. O de lo contrario, creerás que el ego forma parte de él y confundirás a uno con otro. El Espíritu Santo pide muy poco. Él es quien aporta la grandeza y el poder. Él se une a ti para hacer que el instante santo sobrepase con mucho tu entendimiento. Darte cuenta de lo poco que tienes que hacer es lo que le permite a él dar tanto. Dos. No confíes en tus buenas intenciones. Pues tener buenas intenciones no es suficiente. Pero confía implícitamente en tu buena voluntad, independientemente de lo que pueda presentarse. Concéntrate solo en ella y no dejes que el hecho de que esté rodeada de sombras te perturbe. Esa es la razón por la que viniste. Si hubieses podido venir sin ellas, no tendrías necesidad del instante santo. No vengas a él con arrogancia, dando por sentado que tienes que alcanzar de antemano el estado que solo su llegada produce. El milagro del instante santo reside en que estés dispuesto a dejarlo ser lo que es. Y en esa muestra de buena voluntad reside también tu aceptación de ti mismo tal como Dios dispuso que fuese. Tres. La humildad jamás te pedirá que te conformes con la pequeñez. Pero sí requiere que no te conformes con nada que no sea la grandeza que no procede de ti. La dificultad que tienes con el instante santo procede de tu arraigada convicción de que no eres digno de él. ¿Y qué es eso sino la decisión de ser lo que tú quisieras hacer de ti mismo? Dios no creó su morada indigna de él. Y si crees que él no puede entrar allí donde desee estar, debes estar oponiéndote a su voluntad. No es necesario que la fuerza de tu voluntad proceda de ti, sino únicamente de su voluntad. Cuatro. El instante santo no procede únicamente de tu pequeña dosis de buena voluntad. Es siempre el resultado de combinar tu buena voluntad con el poder ilimitado de la voluntad de Dios. Te equivocabas cuando pensabas que era necesario que te preparases para él. Es imposible hacer arrogantes preparativos para la santidad sin creer que es a ti a quien le corresponde establecer las condiciones de la paz. Dios las ha establecido ya. Dichas condiciones no dependen de tu buena voluntad para hacer lo que son. Tu buena voluntad es necesaria solo para poder enseñarte lo que son. Si sostienes que no eres digno de aprender esto, estarás interfiriendo en la lección al creer que tienes que hacer que el alumno sea diferente. Tú no lo creaste ni tampoco puedes cambiarlo. ¿Cómo ibas a obrar primero un milagro por tu cuenta y luego esperar a que se haga uno por ti? Cinco. Limítate simplemente a hacer la pregunta. La respuesta se te dará. No trates de contestarla. Trata simplemente de recibir la respuesta tal como se te dé. Al prepararte para el instante santo, no intentes hacerte santo de antemano a fin de estar listo para él. Eso sería confundir tu papel con el de Dios. La expiación no puede llegarles a los que piensan que primero tienen que expiar. Sino solo a aquellos que simplemente le ofrecen, le ofrecen su buena voluntad para de este modo hacer posible su llegada. La purificación es algo que es únicamente propio de Dios y por lo tanto es para ti. En vez de tratar de prepararte para él, trata de pensar de esta manera. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Perdón que te interrumpa, nada más hay que decirles que esto está en cursiva. Esto que va a leer Irene está en cursivas y es una oración. Gracias. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo. Estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan. Más para aceptarlo, tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Seis. Y eso es todo. Añade algo más y estarás simplemente desvirtuando lo poco que se te pide. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad. Y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la culpabilidad. Y en hacer que la salvación parezca tenible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor. ¿Mandé? Perdón, es que se estaba digitalizando. Se está digitalizando. Entonces, nada más quiero repetir. ¿Puedes repetir desde el 3? ¿Recuerda que fuiste tú? Sí. Recuerda que fuiste tú quien inventó la culpabilidad. Y que tu plan para escapar de ella consiste en llevar la expiación ante la culpabilidad. Y en hacer que la salvación parezca temible. Y si intentas prepararte a ti mismo para el amor. Lo único que harás será incrementar tu miedo. La preparación para el instante santo le corresponde a aquel que lo da. Entrégate a aquel cuya función es la liberación. No usurpe su función. Dale solo lo que él pide. Para que puedas aprender cuán ínfimo es tu papel y cuán grande es el suyo. Siete. Esto es lo que hace que el instante santo sea algo tan fácil y natural. Tú haces que sea difícil porque insistes en que debe haber algo más que tú tienes que hacer. Te resulta difícil aceptar la idea de que solo necesitas dar un poco para recibir mucho. Y te resulta muy difícil entender que no es un insulto personal el que haya tal desproporción entre tu aportación y la del Espíritu Santo. Todavía estás convencido de que tu entendimiento constituye una poderosa aportación a la verdad y de que hace que ésta sea lo que es. Mas hemos subrayado que no tienes que comprender nada. La salvación es fácil de alcanzar precisamente porque no te pide nada que no puedas dar ahora mismo. No, oigan, esto está muy fuerte, muy cañón. Ocho. No te olvides de que fue tu propia decisión hacer que todo lo que es natural y fácil para ti fuese imposible. Si crees que el instante santo es algo difícil es porque te has erigido en árbitro de lo que es posible y aún no estás dispuesto a cederle lugar a uno que sabe. La creencia según la cual hay grados de dificultad en los milagros se basa en eso. Todo lo que Dios dispone no solo es posible, sino que ya ha tenido lugar. Por eso es por lo que el pasado ha desaparecido. En realidad nunca tuvo lugar. Lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente que sí creyó que tuvo lugar. ¿Estás por ahí? Ya se fue Lore, ¿verdad? Ya se fue Lore. Ok. No, es que Lore maneja barras de access y con las barras de access hacemos muchas preguntas, pero sobre todo también hacemos eso de destruir y descrear. Y aquí el curso de milagros también habla. Dice, lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente. O sea, yo puedo descrear efectos del miedo en mi mente. Dice, lo único que es necesario es deshacerlo en tu mente. Que tu mente sí fue la que creyó que tuvo lugar de eso, del pecado, de la culpa, del error. Pero todo está en la mente. Entonces el Espíritu Santo entra a la mente, descrea el error. Y aquí dice, es que todo el error viene de creernos Dios. Entonces nos viene a desculpabilizar, lo acabo de inventar, pero nos viene a quitar la culpa el curso de milagros y te dice, o sea, no usurpes el lugar de Dios. Nos creemos Dios, entonces tengo que hacer un gran esfuerzo o tengo que hacer un gran sacrificio o tengo que, te dice, no, 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 Dios no te va a pedir nada difícil. Solo necesitas dar un poco, un poco, para recibir mucho. Entonces en nuestra mente egótica, pues claro, decimos, no, pues si yo voy a recibir mucho, tengo que dar mucho. Y entonces aquí nos dice, no, 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 no. Tú inventaste la culpa, la preparación para ese instante santo, solo le corresponde a aquel que lo da, o sea, a Dios. Entrégate a aquel cuya función es la liberación, no usurpe su función, dale solo lo que Él te pide. O sea, Dios solo nos pide así de buena voluntad. No nos pide así de sacrificio, así de, es que me voy a endeudar con Dios. No, es que Dios no piensa como tenemos nosotros la mente errada. Dios no piensa con el pensamiento disfuncional y distorsionado y de mente del ser humano. Y dice, no tienes que comprender nada. O sea, si no lo entiendes, ni te cuestiones. Porque cuántas personas, yo tenía crisis existenciales a los, ¿a qué edad tenemos que buscar la carrera? A los 18, porque no sabía qué estudiar, pero entré con un conflicto de crisis existencial. ¿Quién soy? ¿A qué vine? ¿Para qué? Te dice, no te metas en esos rollos porque es demencia querer entender algo que no tiene respuesta. Y así es el ser humano. Entonces, por eso nos deprimimos, violamos, matamos. O sea, por una mente de mente. Entonces, tenemos que volver a corregir la mente. Es que, hijo, estoy tan conmovida. Irene, tenías que leerlo tú. ¿Podemos repetir, por favor, esta oración? Está súper poderosa. Está divina. Sí, no, no. O sea, yo soy anfitrión de Dios. Yo soy la casa de Dios. Siempre decimos, perdón, los intratólicos, pero dice, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero una palabra tuya va a estar apagada. Claro que somos dignos. Claro que lo somos. Y por eso nos sentimos menos. Y por eso tenemos baja autoestima. Y por eso tenemos desamor. Y por eso tenemos desunión. Porque no creemos que somos una morada de Dios. Y aquí lo dice al revés. ¿Lo puedes repetir, por favor? Claro. Yo que soy anfitrión de Dios, soy digno de él. Aquel que estableció su morada en mí, la creó como él quiso que fuese. No es necesario que yo la prepare para él, sino tan solo que no interfiera en su plan para reinstaurar en mí la conciencia de que estoy listo. Estado este que es eterno. No tengo que añadir nada a su plan. Más para aceptarlo, tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. Y eso es todo. Más para aceptarlo. Voy a repetir esto. No es necesario que yo la prepare para él. O sea, mi casa, mi cuerpo, la morada. Sino tan solo que no. O sea, te está diciendo, no te prepares para el milagro. No te prepares para Dios. No hagas una gran recepción. Simplemente no metas las pinches manos en el proceso de Dios. Deja que Dios siga esculpiendo tu vida, tu mente, tu carácter. Dios no ha terminado con su obra. Somos una obra maestra y Dios no ha terminado. Estamos en proceso de, en vías de. Como la canción de alabanza, busquen, la que es divina. Al taller del maestro vengo, ¿no? Este, está divina esa canción. O sea, ahorita hasta quiero llorar. Está hermosísima porque queda perfecto con esto. Entonces, deja de preparar o de buscar la santidad o de quiero ser buenita. No. Te dicen, nada más no te metas en interferir con mis planes. Saca las manotas sucias de mi proceso. Porque somos los principales autosaboteadores. Dice, no tengo que añadir nada a su plan. O sea, es más sencillo. Los complicados somos nosotros. Más para aceptarlo, o sea, su plan, el plan maestro, tengo que estar dispuesto a no sustituirlo por el mío. O sea, los huevos no son al gusto. Está muy cañón. Guau. ¿Algún comentario? ¿Alguien que se identifique? ¿Cómo sería una forma de meter las manos al proceso? ¿Cuántas veces no nos hemos autosaboteado? Angustiándote, dándole vueltas, diciendo, ya valió, es injusto. Porque, o sea, yo solita me estoy creando en la mente, de verdad que fui castigada. Cuando no, o sea, no, no, no. No, es dejarlo, es confiar. Él sabe por qué está haciendo las cosas. Sí, hay mil, 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 mil y ocho mil formas de autosaboteo. O sea, ¿qué tal que Dios tiene un nombre para mí y yo estoy aferrada por miedo a la soledad, a alguien que no me conviene, o a alguien que es un buen hombre, pero que no es para mí porque no machamos, ¿no? Entonces, vuelvo a las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el riesgo de volver con X? ¿Cuál es el riesgo de irme de viaje a tal lugar? ¿Cuál es el riesgo de recaer en esta actitud? ¿Cuál es el riesgo de tomarme cuatro drinks? ¿Cuál es el riesgo de irme a un antro cuando estamos en una pandemia? ¿Por qué siempre creo que va a llegar un hombre mejor que el que ya conocí? Porque siempre creo que viene algo mejor y entonces mejor no le entro o no me comprometo, ¿no? O sea, ¿qué preguntas me tengo que hacer yo para descubrir mi autosaboteo? Para que ponga a trabajar el lóbulo prefrontal y no este de atrás, que es el que activa el miedo, que pues el miedo no trae, digo, nos puede salvar la vida el miedo en caso de un terremoto, pero en el día a día, en el everyday, pues, nos va a poner una neurosis a tope. Como se leía anteriormente, ¿no? Que decía, ¿cómo quieres tener una relación si no has logrado superar la culpa, el perdón, en las relaciones anteriores? Entonces vas a seguir arrastrando ese patrón y ese miedo. Completamente. Por eso dice, el otro es mi salvación. Te tocó un hombre golpeador, un hombre que abusó de ti, o hay muchas personas que tuvieron algún abuso sexual y que para mí es el acto más fuerte, más deleznable del ser humano, abusar de un menor de edad. Sin embargo, esos son maestros. Son maestros si sabemos hacer lo que dice aquí. O sea, si sabemos darle la vuelta a un acontecimiento negativo, ¿no? ¿Cómo puedes capitalizar algo negativo para trascenderlo y dar amor y entenderlo y resignificarlo? O sea, el pasado ya pasó, podemos destruir y descrear emociones, sentimientos. Obviamente lo que sucedió, nadie lo puede cambiar, pero sí puedo resignificar lo que significa para mí, vale la redundancia. O sea, puedo darle un significado nuevo de perdón, de amor, de trascendencia, de pues voy a tener una misión de ayudar a mujeres golpeadas o mujeres maltratadas o no sé. Pero lo importante es nada más tener voluntad. Espíritu Santo, tengo la voluntad de entrar en mí. Y el curso de milagros es sencillísimo, o sea, sencillísimo para hacerlo, para entenderlo no tanto porque metemos el ego. Y al principio nos cuesta mucho trabajo entenderlo porque las resistencias se van a meter. O te duele la cabeza, o dices, ay, esto no es para mí, o ay, qué flojera, ay, cómo se tarda, ¿no? Yo al principio oía muchos ruidos y todo me molestaba y salía y callaba acá y callaba y callaba. Y decían, a ver, algo no quieres escuchar, que te están hablando a ti, y me estás oyendo inútil, ¿no? Pero es a través del otro. Es a través del otro y son maestros de vida. Entonces, ¿cómo voy a resignificar todo? Me voy a quedar instalada toda la vida en un nivel de conciencia mínimo, como el violador, como el secuestrador, como el que roba, como el que asalta, o el que es corrupto, porque el que es corrupto es corrupto también con su cuerpo. Es corrupto con sus emociones, con sus pensamientos, como el que es codo, es codo con sus afectos, no nomás con su dinero. Entonces, me voy a quedar instalada en ese nivel de conciencia chiquito, donde solamente va a funcionar acá mi amígdala, que es, digamos, el control de mando del miedo, y me voy a quedar en estado de huyo, ataco o me paralizo, porque esos son los tres estados, del miedo del cerebro reptiliano. Ataco cuando tengo miedo, ¿no? Una rata que está encajonada, pues va a atacar. O me paralizo del miedo, como yo, cuando el tema que nos pasó acá familiar, que no voy a mencionar nombres, ¿verdad? Porque entonces nos pueden censurar. Me paralicé, yo me paralicé. Me quedé sin trabajo, sin amigos, sin nada, o sea, y me paralicé, o sea, no funcionaba ni para adelante ni para atrás. Esta pandemia nos está paralizando a muchos, o nos está haciendo violentos a muchos. Hay mucha gente muy violenta, en las redes sociales, en la calle, está la gente más agresiva que nunca, por el miedo. Entonces es huyo, o también huir, esa es otra, ¿no? La ratita que se va. Ya no le queda otra, cuando ya está corralada, pues entonces va a atacar. Entonces, ¿en cuál de estas tres has caído? En las tres seguramente, pero ¿en qué momentos, o con qué botones, cuando te los tocan, es cuando actúas de esa manera? Entonces es importante un análisis, es importante, bueno, en mi caso, en su momento, cuando hice cuarto y quinto paso, que pues es una radiografía de tus defectos de carácter, es saber, ok, Verónica reacciona así, y ataca, cuando se siente con miedo, bajo estas circunstancias, A más B, igual a C, ¿no? Entonces ya te vas descubriendo el, los, el, ¿cómo se llama? El control, ¿no? Cuando tienes un instructivo, ¿no? Ah, pues ya, ya entendí, que cuando yo hago esto, mejor, ya sé, que cuando va a llegar este momento, yo puedo evitar, porque sé que voy a explotar, y Verónica antes explotaba, pero explotaba, y entonces decían, está loca, o sea, mi ex marido decía, está loca, ¿por qué explota así? Porque ya Verónica guardó A más B más C más D, entonces, ya hoy aprendí, que antes de que llegue a explotar como una loca, entonces, lo que hago es, ah, bueno, entonces, esto no me está gustando, oye, ven, tengo que hablar contigo, porque antes me lo callaba, me lo guardaba, y entonces, vivía enferma de este chakra, que casualmente es el otro día que vi, el sagrado corazón de Jesús, con el selfie, pues lo vi aquí, era tiro por viaje, cada dos meses antibiótico, este, afónica, me inyectaba cortisona para poder hablar, hasta que también empecé a cambiar el mensaje, Verónica no se comunicaba con Verónica, que ironía, no, es comunicadora y no se comunica con ella misma, y por otro lado, en lugar de dar malas noticias, ahora traigo un poco de mensaje, de fe, de esperanza, y de fortaleza, pero sí, todo es por algo, todas las enfermedades, es porque nosotros nos las, provocamos, no, el cuerpo grita lo que la mente calla, entonces, no queremos que la mente se calle, queremos que la mente se entrene, con este curso maravilloso, entonces, quieres borrar tu pasado, quieres descrear tu pasado, quieres decir, esto nunca tuvo lugar, pues entonces, hasta un lado, deja de jugar a ser Dios, solamente pon tu voluntad, solamente di, sí, acepto, bien fácil, ¿verdad? Nelly, es que es fácil, o sea, nosotros solos nos ponemos las trabas, pero de verdad, sí se puede, porque al final, todo se resume, en las mismas palabras claves, perdona, elimina culpas, elimina miedo, y confía, sí se puede, la verdad, es cuestión de que uno, uno, uno quiere hacerlo, pero si yo he hecho, muchas cosas que, que otros dicen, no se puede, y yo les he demostrado que sí, que se puede perdonar, y que sí puede seguir adelante, y, y eres feliz, y ahorita tú esto que dijiste, bueno, entró una paz, y una calma, que qué bárbara, qué bárbara, ya ves, como yo te lo dije, tú tienes mucha, a lo mejor no ves, no, como dices, que se drogaron, o que están tomando, pasen para ver lo mismo, ¿no? Pero tienes una facilidad de palabra, que, 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 que así, aterrizas a la gente, ese es todo. Gracias, Nelly, de otros muy cañones, a los que el otro día, acudí, pero sí, es que es más humilde, y es mucho más sencillo, de lo que creemos, ¿no? No te empeñes, en darle al Espíritu Santo, lo que él no te pide, es mucho más sencillo, el Espíritu Santo, pide muy poco, no confies en tus buenas intenciones, ay, soy bonita, ay, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer, no, simplemente confía, en tu buena voluntad, es lo único que nos piden, buena voluntad, ni siquiera buenas intenciones, entonces, si quieren, vamos a hacer la meditación, vamos a cerrar los ojos, ok, vamos a inhalar por la nariz, y exhalar por la boca, hazte consciente de tu respiración, reconoce los latidos de tu corazón, reconoce lo perfecto que eres, reconoce la necesidad de Dios, para unirte a él, en la santa luz, de tus relaciones, te pido que en este momento, visualices cualquier, hazlo tú también, te pido que visualices, los momentos más difíciles de tu vida, cualquier momento, de shock y trauma, cualquier momento, donde hayas pasado, una separación difícil, donde hayas sido abusado, donde hayas sido violentado, quizás robado, quizás secuestrado, donde perdiste quizás todo tu dinero, donde te sentiste no amado, donde te sentiste solo, trata de descruzar tus manos, y en ese instante, te pido que le digas al Espíritu Santo, Espíritu Santo, Padre, Madre, Creador de lo que es, te pido destruir y descrear, este evento doloroso, este evento traumático, te pido, te ordeno subir, a los que me escuchan, al séptimo plano, que es donde se encuentra el creador, y desde ahí, aplica el pide, y se te dará, no pidas en lo terrenal, pide en lo elevado, me das permiso de enseñarte lo que es, y lo que se siente, tener una pequeña dosis, de buena voluntad, para poder transformar, tu vida, tu presente, tu futuro, descrear y destruir, el pasado, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que puedes confiar, en tu buena voluntad, más que en tus buenas intenciones, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que el Espíritu Santo, no exige nada, no pide mucho, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que al tomar la mano de tu hermano, estás tomando la mano de Dios, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que los milagros, se dan en la luz, y que tú puedes llevar luz, a la oscuridad, transformando tu mente, que el instante santo, es digno de ti, como tú eres digno de él, que puedes combinar, tu buena voluntad, con el poder ilimitado, de la voluntad de Dios, para obrar milagros, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que tú eres digno, de ser la casa de Dios, que tú eres digno, de ser un anfitrión, amoroso, amable, de la casa de Dios, que en este momento, reconoces tu ser, como ese lugar, que Dios escogió, para establecer su morada, en ti, que así como eres, tal cual como eres, eres perfecto, ante los ojos de Dios, que así como eres, tal cual, es justo, como Dios, escogió la morada, tal como él, deseó que fuese, me das permiso de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que no tienes que hacer, grandes sacrificios, grandes planes, grandes intenciones, grandes obras, para prepararte, para recibir a Dios, en tu casa, me das permiso, de enseñarte, lo que es y lo que se siente, que es bueno, que es posible, que mereces, dejar de intervenir, en los planes de Dios, dejar de intervenir, en el hecho, de estar puliéndote, esculpiéndote, que puedes, que es posible, dejar de intervenir, en los planes de Dios, que puedes dejar de interferir, en sus planes, para que pueda, reinstaurar, la conciencia, a la que estás listo, que mereces tener, la conciencia crística, que mereces tener, la paz en tu vida, que mereces el amor, en tu vida, que puedes sacar, tus manos, del proceso, de Dios, que sabes detectar, el momento, en el que estás, interfiriendo, en los planes de Dios, que sabes escuchar, esa voz, que es bueno, que es posible, y que eres digno, de obrar milagros, de perdón, de bendiciones, de conciencia pura, donde te das cuenta, que estás interfiriendo, en los planes de Dios, para sacar las manos, inmediatamente, para que puedas, conectarte, a la luz, recordando, que eso eres, que no necesitas, buscar la luz, que eres luz, para vivir, en un instante, santo, eterno, me das permiso, de enseñarte, lo que sí, lo que se siente, detectar, la voz, de tu ego, cuando te dice, que aún falta más, que no eres perfecto, que no es perfecta, la situación, que no es perfecta, la circunstancia, que no es perfecta, la situación de tu país, del mundo, que siempre hay algo, que echarle la culpa, una pandemia, una recesión económica, una enfermedad, una pareja, que te puedes dar cuenta, que todo es perfecto, tal como es, y que no tienes, la necesidad, egótica, de añadir, nada, a su plan maestro, y que para aceptar, los planes de Dios, tienes que darte cuenta, que no vas a sustituir, ningún plan de Dios, por el tuyo, me das permiso, enseñarte lo que sí, lo que se siente, entregarte, al amor del creador, confiando, en sus planes, en su maestría, del amor, enseñarte lo que sí, lo que se siente, dejar de usurpar, la función de Dios, y darle solamente, lo que él te pide, que te resulta fácil, aceptar, que con dar, un poco, puedes recibir, a manos llenas, puedes recibir mucho, que tienes la definición, perspectiva, y entendimiento, del creador, de lo que significa, salvación, de lo que significa, filiación, de lo que significa, fe, de lo que significa, confianza, de lo que significa, ser digno, de Dios, de lo que significa, ser anfitrión, de Dios, de lo que significa, ser un obrador, de milagros, muéstrame lo gracias, hecho está, hecho está, hecho está, que puedes llevar luz, a la oscuridad, que cuando tú despiertas, y tú sanas, estás despertando, y sanando, a más personas, muéstrame lo gracias, hecho está, hecho está, hecho está, inhala, exhala, te duele el corazón, te está despertando todo, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, cuando estén listos, pueden abrir los ojos, ¿se encuentran bien? respira, sí, muy bien, alguna impresión, o sensación, poderosa, mucha paz, mucha paz, estuvo hermosa, esa oración, que leíste, bien, la la, no me. pues, si nadie tiene un comentario, nos despedimos, y nos vemos, pues dentro de dos lunes a ustedes que están aquí porque el próximo lunes voy a seguir esta grabación porque lo más seguro es que esté de viaje y nos quedamos en el sueño feliz ah, Irene o alguien quiere leer la lección del día es la 3.36 ¿verdad? ¿o cuál? ¿no es la 3.35? sí, léelo, porfa ok elijo ver la impecabilidad de mi hermano perdonar es una elección nunca veo a mi hermano tal como es pues eso está mucho más allá de la percepción lo que veo en él es simplemente lo que deseo ver pues eso es lo que quiero que sea verdad a eso es a lo único que respondo por mucho que parezca que es a los acontecimientos externos elijo lo que deseo contemplar y eso y solo eso es lo que veo la impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia la veré puesto que he decidido ver a mi hermano en la santa luz de su inocencia 2. ¿de qué otro modo podría restituírseme tu recuerdo sino viendo la inocencia de mi hermano? tu santidad me recuerda que él fue creado uno conmigo y semejante a mí en él encuentro mi ser y en tu hijo encuentro a sí mismo el recuerdo de ti muchas gracias pues aquí nos vuelve a decir lo mismo que preguntaba Nelly habla del otro como cuerpo como hermano como encarnación pero dice perdonar es una elección y nunca vemos al hermano como tal les recuerdo porque voy a hablar mucho del perdón ahora en el ritual de la navidad de un curso de milagros en este webinar que vamos a dar el 10 la angelóloga Cintia Ramírez y también una numeróloga muy buena Rocío y yo su servidora entonces este vamos yo les voy a instalar creencias de prosperidad y abundancia que tienen que ver con el curso de milagros son cerca de 20 creencias pero estaré hablando del perdón porque el perdón no tiene nada que ver con el pasado el perdón tiene que ver con el presente con el aquí y el ahora el perdón consiste en ver al otro a través de los ojos del creador no a través de los ojos humanos que ven errores y ven defectos entonces es elevarnos de un plano poder ver al otro como un hijo santo amado por el creador y creado por él entonces vamos a estar hablando de esto y aquí dice perdonar es una elección y no tiene nada que ver con el otro sino conmigo es yo me quiero liberar yo me quiero pues porque luego decimos que la venganza es el veneno que nos tomamos nosotros pensando que va a matar al otro o sea yo me tomo el veneno de la venganza o del resentimiento creyendo que es el veneno que va a matar al otro al que con el que estoy resentido o con el ofensor entonces se los dejo nada más de reflexión y ver al hermano con impecabilidad como dice aquí la impecabilidad de mi hermano me muestra que quiero contemplar la mía propia y aquí viene pues alguna de las frases del padre nuestro ¿no? o sea cuando yo perdono espero que tú me perdones y cuando yo te veo santo puro o impecable me estoy viendo a mí como tal porque el otro es mi reflejo punto el otro es mi espejo lo que yo veo en el otro es lo que traigo adentro si yo ofendo critico juzgo a mí me han acabado en las redes sociales no me engancho y no contesto porque entonces lo que yo conteste es un reflejo de mí digo puedo contestar con bendiciones como lo he hecho ¿no? pero de verdad es no me engancho o sea fui hoy a una marcha pues no me engancho con el dolor no me engancho con la tristeza soy solidaria soy empática pero tratar de no engancharnos con aquellas bajas vibraciones si hay una pandemia allá afuera pero no me engancho yo en este entorno procuro mi paz mental en medio del caos es donde Dios nos está calando Dios nos está probando Dios nos está esculpiendo estamos ahí en el orfebre ¿no? el taller del maestro búsquenla en YouTube el taller del maestro dice al taller del maestro vengo pues él me curará me tomará entre sus manos bueno ya se me olvidó pero además canto muy mal no se lo recomiendo oíganla ¿ok? les mando muchos besos ¿alguien tiene algún algún comentario? ahí Katy nada más se ríe bueno les mando muchos besos gracias Vero gracias a todas un abrazo y una disculpa a nuestros amigos de YouTube que el lunes pasado no hubo porque hubo ahí una ay gracias una censura censura no se oye Rosy ¿está hablando? no muchas gracias bye adiós a todos un beso gracias gracias bye